Estamos presentando Mañana de Noticias en el Conquistador de Valdivia, con el alto auspicio de Telefónica del Sur, máxima velocidad al navegar en internet, Hotel Casino Spa Dreams Valdivia, donde tus sueños se hacen realidad. 11 de la mañana con 10, haciendo Mañana de Noticias en el Conquistador en este primer día del mes de septiembre, nos faltó la cueca por la mañana, don Nomara, pero al cerrar podemos cerrar con una cueca, una cueca chora, para comenzar el mes de septiembre. ¿Quieres descubrir un lugar diferente? Sobre todo en la comida, en la gastronomía, espacio de cocina que está en el corazón del sector regional, está en calle Arturo Guinter 1641, hay de martes a sábado cenas a la carta, de martes a domingo también un menú gourmet, prueba también los increíbles y más entretenidos cócteles de la ciudad con Happy Hour todas las noches. Calle Arturo Guinter 1641, su teléfono 632 20 6634, ahí está espacio cocina. Y ecoturismo, la rueda del Chicago que le invita para este mes de septiembre a prepararse para 15, del 15 al 19, tenemos un largo fin de semana ahí de fiestas patrias, si quiere venir a Valdivia, es el spa de la selva valdiviana, tiene alojamiento en cabañas, en departamentos con vista panorámica al río Valdivia. Está camino a niebla en el kilómetro 10, www.laruedadelchugao.cl. Y que todo te quede cerca no tiene precio, vive en el centro del centro, edificio Río Calle Calle, que tiene departamentos ubicados en pleno centro de la ciudad de Valdivia. Más información en la www.edificiorriocallecalle.cl o llamando al 632 23 99 70. Este es un proyecto Sibilia Construye Capriva. Bueno, nos visita a esta hora de la mañana Don Bernardo Berger, ¿cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias también por recibirme y también, por supuesto, saludar a vuestros y vuestros auditores. Comenzando el mes de la chilenidad. Se fue a agosto, ya se fue a agosto. Yo pasé a agosto. Yo también lo pasé. Hay que pasar ahora los meses que vienen. Bueno, diputado, vamos de lleno a los que son los... Sí, nos vinieron a dejar aquí tres goles acá en nuestra casa. Yo creo que teníamos otra expectativa. Otra expectativa. Otra esperanza. No hay que soñar mucho. Estas cosas no son... Bueno, nosotros somos de calculadora. De calculadora, siempre. Sí, siempre hemos sido calculadora. Pero todavía estamos en el cuarto lugar, tengo entendido. Y son cuatro los que pasan automáticamente. Vamos a ver lo que sucede. Así que, pero tenemos que ir a Bolivia. Después viene, parece que los ecuatorianos para acá. Después tenemos que ir a Brasil. Entonces, bueno, nos queda todavía medio complejo nuestro itinerario. Pero bueno. Vamos a ver qué dice Vidal. Ojalá que Vidal no se pegue otro condorito. Ya, vamos a hablar de cosas que se animó. Un gol con esa condición le habría costado hacerlo igual, porque fue hermoso gol que hizo. Pero se equivocó de arco. Se equivocó. Y el único problema que se equivocó de arco. Lamentable. Así como se equivocan otras cosas también. También. Bueno, vamos a entrar en profundidad. Sí, no es polémica. No es el momento. Diputado, sabemos que se va a solicitar que el ministro aclare afirmaciones en la Comisión de Deportes del Congreso por un tema de posibilidades reales de un estadio para Valdivia. ¿Qué ministro es este? El ministro de Deportes. El ministro de Deportes que estuvo hace algunos días acá en una visita. Algo supimos. Vinieron a entregar unos recursos económicos para instituciones deportivas que hay en postulado a un Fondeportes que tiene justamente el Instituto Nacional del Deporte. Y él fue el que encabezó, por supuesto, la ceremonia de entrega donde participaron instituciones de distintas comunas de la región de Los Ríos. Y ahí, aparentemente, él hizo, entregó una información a los medios de comunicación local donde no se comprometió para nada en lo que es el proyecto de estadio o la recuperación. ¿Cuántos años que nos prometieron en el estadio? Bastantes años, bastantes años. Ya han pasado harta agua por puente en torno a la posibilidad, porque primero no te olvides que hace años atrás yo era alcalde, vinieron personeros del IND de Santiago a visualizar si se podía hacer un estadio allí, también se estaba pensando, ¿te acuerdas de hacerlo en otra localización? Al final del día... El terreno. El terreno, el terreno, donde construir definitivamente el estadio. Bueno, al cuento corto, al final se decidió hacerlo en el mismo espacio físico que actualmente tiene el estadio municipal e incluso se estaba pensando también en sacar la pista atlética y hacer un estadio para el atletismo. Cuestión que también hoy día está en tela de juicio, parece que está en Ascua y parece que tampoco va. Entonces, ahí nos han tenido esperanzado prácticamente cuatro años, esperanzado, ¿verdad?, en torno a lo que es el proyecto de un nuevo estadio, que bueno, como también en paralelo, como te comentaba, la pista, un estadio de atletismo también se iba a sacar de allí y ahora están reevaluando el proyecto. ¿Cuáles son las excusas, diputado? Bueno, las excusas son de que aparentemente la decisión que están tomando los atletas de hacer un convenio, me parece mucho, con un terreno, un predio de la Universidad Austral, parece que esos no han prosperado. Ya. No han prosperado o no han avanzado por temas de carácter, más que nada de carácter legal. Ok. Por lo tanto, ahora nuevamente van a tener que, porque había una ficha que estaba metida en el Ministerio de Desarrollo Social con estadio solo. Ahora tienen que retirar esa ficha y nuevamente reevaluar esa iniciativa, ese proyecto que se ingresó al Ministerio de Desarrollo Social, porque tú sabes, ahí después hay que sacar el RDS o la rentabilidad social del proyecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora tienen que incorporar nuevamente la ficha, pero incluyendo al interior lo que es la pista, la pista atlética, nuevamente instalar la pista atlética en el mismo estadio. Entonces, yo creo que ahí, como te digo, ha pasado mucha agua ojo del puente, yo espero que estos procesos se aceleren, porque él incluso habló de fecha, me parece mucho del año 2020, que recién habría alguna expectativa de que se construya, digamos, un nuevo recinto deportivo para la ciudad de Valdivia. Así que yo creo que se han hecho mal, no se han hecho bien las cosas, yo creo que ahí, porque este tema, la verdad es que lo había hecho propio el anterior intendente, doné con Montesinos, que él se había comprometido, él había hecho convocatoria, había gestiones con las geocolecciones deportivas, con el municipio, en torno a hacer un nuevo recinto deportivo, pero no es condicionante, o sea, el recinto deportivo solo y de fútbol, y paralelamente en otra localización, lo que es un estadio para el atletismo. Y esa situación es la que hoy día está también en tela de juicio. Correcto. Y esperamos que nuevamente se puedan agilizar los procesos para prontamente tener un estadio. Así es. Diputado, bueno, ¿qué le parece la salida del ministro de Hacienda? Uy, todo, todo el resto de los que trabajan ahí en Economía. Bueno, la verdad, las cosas que a esta altura del partido, ese cambio que se hizo de gabinete, para mí no resuelve nada, todo lo que se ha hecho hasta este momento. Yo creo que hay que ser honesto también, aquí ha habido una temática y da la sensación, verdad, que siempre han existido diferencias entre un ministro y otro ministro de distintas carteras, siempre han existido diferencias que, bastante notorias, sobre todo en este gobierno, situaciones que en anteriores gobiernos, el del presidente Viñera o los anteriores gobiernos de la misma presidenta Bachelet o el presidente Lago o el presidente Frey, no existían, no existían tantas descoordinaciones y tantos dimes y diretes, incluso en algunos momentos hechos de carácter público, en torno a lo que son las diferencias que pueden tener un ministerio, un ministro con otro ministro, y esto reventó a raíz, ¿no es cierto?, de esta situación también bastante compleja de la decisión que tenía que tomar el Consejo de Ministros en un importante proyecto que se piensa localizar en el territorio, en la zona norte del territorio nacional, que es el proyecto Dominga, donde aparentemente ahí les pasaron los antecedentes a última hora y no alcanzaron ni siquiera a analizar y estudiar y fehacientemente votar en conciencia de esa iniciativa, situación que yo tampoco estoy muy de acuerdo porque ese proyecto hasta las etapas anteriores, todo el proceso anterior de participación ciudadana, todos los estudios ambientales y todo lo que dice relación con lo previo, se había cumplido. Entonces, hacer todo aquello y después que sea una decisión política, yo tengo mis aprehensiones. Yo creo que hay que como que separar las cosas aquí. Yo creo que hay que crear una institucionalidad que diga en relación con el cuidado, por supuesto, del medio ambiente y que sean, por supuesto, proyectos de carácter sustentable, pero pasar todo ese proceso, que no es corto, que pueden ser tres o cuatro años incluso, ¿verdad?, de poder entregar todos los antecedentes que sean necesarios y después llegar a este Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, de repente llega una orden, ¿no es cierto?, por supuesto, del Ejecutivo, de arriba, y dice, ¿sabe qué?, este proyecto, por tales razones políticas, no es conveniente que este proyecto se haga. Claro. Yo creo que no es justo. Yo creo que ahí, bueno, pero final de cuentos, yo creo que este cambio de gabinete que se produjo el día de ayer, para mí no resuelve nada esta pésima gestión que ha hecho este gobierno, sobre todo en la aplicación de las políticas públicas que, la verdad, las cosas que han ofrecido una cosa y después se han dado cuenta que por tema de recursos tampoco se pueden cumplir aquellas cosas, el crecimiento económico del país ha sido bastante paupérrimo. Por lo tanto, yo creo que ojalá que pasen luego los meses que quedan para tener instalado un nuevo gobierno que tenga la posibilidad de nuevamente aplicar todo lo que sea necesario aplicar en los distintos ámbitos de lo que es el quehacer nacional y que realmente se puedan aplicar políticas públicas que vayan a beneficiar a los habitantes que tenemos, ¿verdad?, en el territorio nacional y con todas las implicancias que esto se refiere y no estar en esta situación que prácticamente vamos como cayendo un abismo. Yo pienso que ahí llegó el momento de producir un cambio porque ahora, mire, en este momento, justamente donde hay un proceso importantísimo que tiene que asumir el Ejecutivo, que es, ¿no es cierto?, la presentación al país de lo que es el presupuesto de la nación para el próximo año. Entonces están entrando ministros al área que ellos tienen que colocar en primer lugar el visto bueno del presupuesto de la nación para el año 2018 y son personas que recién van a tener que empezar a compenetrarse y que no están empapadas realmente porque vienen llegando de otras carteras, ¿verdad?, a pesar de que hay que reconocer que, por ejemplo, el ministro de Isaac Guirre ya ha tenido experiencia en la temática, el ministro Rodríguez Grossi también ha tenido experiencia en la temática, pero también las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando. Yo espero que se puedan, con este cambio, podamos ir mejorando el resto del tiempo que le queda al actual gobierno. Diputado, vamos a ver también temas regionales que son importantes. Este hecho que sucedió hace muy poco, la semana pasada, o bueno, a principios de semana fue esto, este atentado ahí en Mariquina, alarmante la situación que se vive, se ha un poco trasladado todo esto desde Bío Bío, Araucanía y ahora poco a poco ya llegando a la región de los ríos. Sí. Yo creo que es lamentable lo que está ocurriendo, tal como tú lo expresas, estas situaciones nosotros como que las estábamos mirando a la distancia, ¿no es cierto?, justamente en las regiones del Bío Bío, las regiones de la Araucanía, donde hechos tan lamentables como quema de maquinaria, de camiones, de casas, de iglesias católicas, evangélicas, donde se han quemado familias también completas, ya no olvidemos la familia Dusin, que es verdad, que no pudo ni siquiera escapar porque los malhechores, ¿verdad?, incendiaron su casa estando ellos adentro. Por lo tanto, obviamente que este hecho es lamentable, sobre todo ahora lo que aconteció acá en la vecina comuna de San José de la Mariquina, donde estaban depositados alrededor de 29 camiones, ¿verdad?, que estaban, por supuesto, a la espera de iniciar el día lunes, su trabajo, su actividad, su faena, ¿verdad?, que para la cual están prestando servicio a empresas forestales que están instaladas también, por supuesto, que en la zona. Así que yo creo que como que se está escapando de las manos este tema, y nosotros, yo creo que esto hay que ponerle coto, y por lo tanto el llamado es a las autoridades, especialmente las autoridades de gobierno, a aplicar todo lo que se sea necesario aplicar, aplicar una ley de antiterroristas que hoy día tenemos en nuestro país, ¿verdad?, y también con una, porque este hecho tuvo una intención muy clarísima de causar terror, de causar temor y de causar pánico, en especial, ¿verdad?, a las personas que están, que por una parte están trabajando, digamos, con esos vehículos, con esos camiones, pero también a los vecinos que están en las cercanías, en las inmediaciones de lo que es el lugar donde se depositan para hacer su tarea, su labor al día siguiente, este tipo de maquinaria. Por lo tanto, justamente, y también por otro lado, el tema, ¿qué pasa ahora con estas 70 u 80 personas que quedaron sin pega? ¿Quién les va a dar pega? ¿Quién les va a resolver el problema? Son personas que tienen, que son matrimonio, o tienen pareja, pero también tienen hijos, tienen hijos que están estudiando, ¿y quién va a ir a... Vas a hacer una cadena. Exactamente. ¿Quién va a ir a auxiliar a este tipo de personas? Y también aquí hay una situación que es menester, digamos, comentar. Nosotros tenemos institucionalmente la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo digo, ¿qué es lo que hace la Agencia Nacional de Inteligencia? Ni siquiera sabemos quién es el que la dirige, porque jamás hemos escuchado, ¿no es cierto? Nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo que ya llegó el momento de ponerle coto a esto y las instituciones, sobre todo las dependientes de la Administración del Estado, tienen que empezar a hacer su pega, tienen que hacer su pega y darse las prioridades que sean necesarias, pero también, de alguna manera, hacer el trabajo y porque lo que aquí todos deseamos, que este tipo de hecho no se siga repitiendo, ni en Bio Bio, ni en la Araucanía, ni menos, por supuesto, que en la región de los ríos. O sea, ahora me encontré con un señor ayer en el supermercado, yo trabajo en una empresa mediana que también tiene camiones y nosotros estamos también ahí. Hoy día estamos con bastante preocupación porque no sabemos qué nos puede pasar al día de mañana. En la ruta, sobre todo. En la ruta, sobre todo. Justamente me comentó aquello. Yo ando por rutas interiores, me dijo, que también tengo que andar con los ojos muy bien abiertos para poder, de alguna forma, también hacerle frente a una situación anómala o irregular que me pueda acontecer durante el trayecto de la ruta que estoy haciendo mi faena. Sí. Ok, bueno, esperamos que con todo lo que se está haciendo haya pronta solución a estos problemas que le ha llegado ahora a las empresas transportistas de la zona. Diputado, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Buenas semanas. Y buena semana. Sí. Y buen mes también, pues ojalá que se vayan mejorando también los días para que quienes hoy día son amantes y que les encanta todo lo que es la actividad folclórica, sobre todo los niños, los jóvenes, que sabemos que en muchos establecimientos educacionales tienen actividades. Tienen actividades. Y también, por supuesto, hay algunas que se hacen de carácter público, en lugares públicos. Ojalá que también San Isidro tenga un poquito de compasión con aquello. Así que muchas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Ahí está el diputado Bernardo Berger en Mañana de Noticias del Conquistador. Hacemos la pausa, volvemos con el pronóstico del tiempo extendido para la región de Los Ríos.